Estamos llegando muy aceleradamente al gran momento. Imaginaos que España y el mundo entero, pero en especial España porque ahí va a empezar todo, ha esperado miles y miles de años un cambio mundial. Un cambio mundial que va a trastornar o transformar el entero sistema de cosas. Es muy difícil que la gente comprenda que el mundo ha sido engañado. El mundo ha sido engañado, lo dice la Sagrada Escritura, ¿no? Por debajo, ha sido un engaño constante en todos los campos, pero no en el comercial o en el económico o en industrias. Ya diré por qué. En religiones, miles de regiones diferentes, en ideologías, en teorías absurdas. Tanto de la evolución, la tramitación del alma, la reencarnación, el más allá, el Big Bang. El mundo es un comprometido de teorías que no tienen fundamento. Son teorías que se han formado tradicionalmente a lo largo. Ahora llega el cambio. Y va a ser muy simple, muy, muy simple. Porque es tan simple que da miedo, muy miedo. Porque puede pensarse que un cambio así sería, por ejemplo, un liderazgo, de un filósofo, de un pensador. No. Ya está todo pensado. Está todo hecho. Es sencillamente mostrar que todo ha sido mentira. Es así de simple. Mostrar cómo. Pues, con pruebas. Teorías, en todos los campos hay millas. Tradiciones más todavía. Cada una es diferente. Cada una es su dios, su tradición, el ritual, el misticismo. Pero cada una es diferente. Cada una dice que lo suyo es lo bueno y tal. La palabra de Dios dice que hay un solo dios, un creador y un mediador entre dios y los hombres. Un hombre. Cristo Jesús, que dio su vida para que tengamos la posibilidad de vivir para siempre. Vida eterna. Aquí en la tierra, no en otra galaxia, ni en otro planeta, ni en el más allá, ni en reencarnaciones de nada. Queremos vivir aquí. Pero queremos vivir en paz, seguridad, en alegría, en armonía con la creación. Disfrutar de la belleza, del ojo, porque está todo para disfrutar. Las flores, los campos, los bosques, las playas, los animales, las aves. Es para disfrutar uno de alegría, de ver cosas, ver, tocarlas, experimentarlas, comer alimentos, viajar, sentir el olor de la primavera. Es decir, disfrute. Para eso Dios lo ha hecho. Solamente nosotros podemos, los humanos, disfrutar lo demás. Cuámbican, quiere decir, animales, sabe y especies, viven en la creación. Son parte de la creación. Pero, ¿quién disfruta? Un ave, por ejemplo, disfruta el consejo de los unidos, sus viajes. Pero no puede percibir la creación. Para él, su mundo es ese. Crecer en un huevo, hacer cuidado con los pares, volar, hacer su nido, crear y morir. Nosotros tenemos una mente puesta en la eternidad. Lo que queremos es vivir y vamos a vivir. ¿Cómo va a empezar todo en España? En España va a empezar un malevante de emoción. Porque, ¿cómo se comprueba la verdad? Como he dicho, ahorita por sus obras. Aquí hay obras en España que es pasmado. Vamos, es impresionante. Gigantes dentro de la roca. Imaginad. Pero claro, eso es un golpe de muerte para mucha gente. Que sus teorías van al corazón y sus ganancias. Y esa es una cosa. Que no es casualidad. O lo que resulta que hoy en la tierra no es casualidad. El conflicto con China, Corea del Norte, la desaparición de Quichón. Todos los problemas, el temor a ganar a tuquear, se negocian. Bueno, es un movimiento el único que quiere decir a veces que algo está pasando o va a pasar. Algo. Se mueve. Todo se mueve. Por ejemplo, ha habido una cosa pacífica. Sí, izquierda, derecha, el control, política, intercambios. Pero hoy es movimiento. Movimiento, miedo, lucha, libertad, descubrimientos, acción. Temor a la guerra nuclear. No va a haber guerra nuclear porque ninguna bomba atómica nuclear funciona. Todas, todas están desactivadas. O sea, cualquier intento de lanzar una bomba sin poder atar. Es una chatarra, va a poner alma. Sin poder atar. Ya lo comprobarán. En España hay gigantes dentro de otras. Sencillamente, quiere decir que simple, pero da miedo. En la simpleza da miedo. Que seccione una roca, dos palas, no, es un día, no, nada, un medio día. Unas palas, una seccional, levanta la tapa, que aparece un cuerpo de un gigante. O de una mujer, la madre del gigante, o de un demón, o de un dinosaurio. Da miedo. Da miedo. ¡Usted! ¿Qué hace ahí? ¿Ya lo metió? Ya lo explicaré. Con todos los juguetes, hay que abusar a mucha gente. Claro, eso va a dar que hablar. Pero eso significa la caída de una organización que durante siglos ha matado y quemado gente, la Inquisición. Un millón. Y claro, han recibido dinero de todas partes, amasando fortunas, viviendo en palacio. Ahora viene el fin de Baviones. Pero antes del fin, tiene que revelarse cosas que van a hacer repercusión en todas las organizaciones de otro tipo. Los gigantes dentro de lo que hay, es uno, una sola documento, es uno. Es decir, habrá, hay más. Claro. Hay que empezar por algo. Yo siempre he deducido, puede equivocarme, ¿no? Equivocarme en el sentido de que puede empezar el pistoletazo de salida por otro sitio. Porque hay muchos factores. La Cueva de Hércules, y la Mesa de Hércules, es uno. Yo a él digo, hay muchos. Cualquier cosa que salga de lo que sacaré, basta. Para ya empezar, un terremoto de situaciones, más, 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 que avalancharán para desunión y deshacer un sistema mundial. Un solo desplegamiento yo he calculado. Gigante dentro rocas es muy fácil. Pero es lo más peligroso. Porque sacar gigante. Y bien son los gigantes, los metemos, los hijos de los demonios. Ya es suficiente para que ya sea una impresión mundial. Y luego sacaremos el alcaladeante. Y sacaremos naturalmente la Cueva de Hércules, la Mesa de Salomón. Un robot que las protege. Un robot, un tío con salmón. Que no se puede destruir. Lo ha dicho Musafete. Lo vio el rey Rodrigo. Le habló el rey Rodrigo y le dijo que no iban a hacer nada de robot a opetición. Y que no iban a hacer nada. Eso iba a mirar hasta y salieron pavurosos. Y había una maldición de la destrucción de España y de la invasión árabe por 700 años. Como así sucedió en el año 711. Bueno, y luego hay muchas más cosas. Muy chido. Hay una nave preparada para que vea el poder de Salomón que dio el de Dios por haber hecho el templo. O sea, vamos, para mantener dentro el arca de la Almeza. Cuando Dios quemó el templo 2B, que es Jerusalén, el arca ya estaba en seguridad en España. No iba a llamar Dios su propia arca. Dijo Moisés, aunque había dos arcas. En el libro de Esos. No, sí, Esos. Esos. Y entonces esto es un modelo exacto. Como Dios le había enseñado el arca, el mobiliario, las cablas de la ley. Que había dos cablas también. La escrito Dios le ha visto como ser. Bueno, impresionante. Impresionante lo que va a salir. Pero ahora el arca da miedo a muchas orientaciones. Sobre todo al pueblo israelí. Porque, bueno, a ver qué va a pasar con el arca. Una vez la tengamos en el templo, el templo lo quemó, ahora aparece el arca otra vez. Claro, hay más cosas. Mucha más. Con la nave Salmón cargada de oro. Un tesoro de Salmón, de los múltiples. Porque venía a España cada tres años. A taxis. Con naves. No venía andando ni en barco hecho con una vela. No podía venir. De dirección que ver un puerto al sur de Israel. Es un viaje imposible. De bajar toda África. Imagínense por el este y subir por el oeste. Toda África luego otra vez arriba. Luego pasa el Mediterráneo. Un viaje con ni barcos moranos. Venía dos naves. Además, hay escrito que dice nave voladora. Una nave de esas será espectacular. La tecnología de esa nave tiene un sistema electromagnético que no hace falta cargar. Como los hombres. Y vuele sin ruido. Y sin contaminar. Una revolución. Ahora el petróleo tiembla también. Los petrodoblan. Todo esto significa que estamos ya en las fronteras. De grandes acontecimientos. Y sacar saurios dentro de rocas. Yo conozco en un lugar de la Tierra. Y lo mostraré. En toda esta roca donde hay gigante hay un código de barra. Todo. Y hay las maras gigantes y los cuerpos de los demonios. Con cabeza de la alcala. Y entonces hay rocas que miden casi 100 metros. Gigante. Porque crecía. Y al final los tuvieron que meter en rocas. Para que nos ahogaran del diluvio. Porque dice la Biblia que todo lo que respiraba. Alí tu vida. Creció. Con un diluvio global. Que tuvo casi un año. El agua. La tierra era agua. Estamos en las mismas fronteras de los grandes acontecimientos mundiales. El fin. Del mundo. Pero no el fin del mundo. La vida continuará. Como continúa en Noé. Descendió el agua. Cayó en el monte Ararat. El arca. Se ha ido a los alemanes. Ya sabes. Y empezó la nueva vida ahora. Ahora empezará de nuevo un fin. Y una nueva vida. Una vida diferente. Sin demonios. Sin monstruos. Sin terrorismo. Sin satanismo. Sin pedofilia. Pues el nuevo mundo está en las puertas. Pero antes tiene que venir la verdad. Revelarse los misterios. Y el desastre. Para todos los que han hecho daño a la humanidad y a los animales. Gracias por ver el video.